Bien, volvemos al barrio de Alta, Córdoba, porque estamos con nuestro móvil en directo desde el lugar. Estamos tratando de observar, de dar testimonio de cómo va la tarea de reconstrucción, pero claro, primero hay que destruir una serie de viviendas que están para demolición. Los vecinos necesitan velocidad. Está Carlos López en ese sitio para reflejarnos la situación. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a vos. Estamos en la intersección de Fragueiro y López de Vega. Ya poquito a poco se van juntando los vecinos de toda la zona afectada. Desde hace 120 horas yo estuve por aquí intentando relatar todo esto que padecieron estos vecinos y hoy se juntan, se reúnen. Hay muchas cosas para decir de parte de los vecinos. En tanto aquí está cortado, hace un par de minutos nada más, llegó aquel patrullero que tenemos en cámara allá. Hasta este momento no había y no se ve policía. Esta es otra cuestión que hay que decir, salvo ese patrullero que vimos y una CAP que acaba de acercarse. Hugo Frontera, haciendo las veces de vocero de los vecinos, ¿hay mucho para decir qué puntos tienen que plantear ustedes que son dificultades todavía? Bueno, yo voy a hablar en representación de los vecinos autoconvocados de Alta Córdoba. No reconocemos primero al centro vecinal ni a la cabeza que es el señor Romero. Yo voy a leer algo que he escrito como que sepa la situación. Informar sobre la salud de los que están hospitalizados. Tenemos la señora que está con muerte cerebral. Tenemos otra vecina que está internada en el hospital italiano, que en estos momentos, ayer tuvo una descompensación nuevamente y está en terapia. Está el chico que sabemos muy poco porque los padres están en un hotel. Pedimos la no politización de este hecho que ha decidido. Primero, reconocemos la prioridad de la zona cero y solicitamos la mayor celeridad para el resto de los trabajos en la zona. Esto tiene que ver con que todavía hay muchos vecinos, aguérdeme, hay muchos vecinos que no han recibido ni la calidad ni la cantidad de material para reemplazar, por ejemplo, aberturas. Exacto, aparte ya nos han comunicado de que los vidrieros y los herreros no trabajan más hasta que no se les pague más. Rechazamos el crédito porque no somos los causantes de esta desgracia. Solicitamos si nos otorgue un subsidio a todos, no reintegrable, y la excepción de los impuestos provinciales y municipales para el año que viene. Solicitar por intermedio del gobierno, ante quien corresponda, se nos exceptúe del pago de la tasa de justicia para poder iniciar las querellas que correspondan. Solicitar que hasta que no se arregle la última casa, siga el escudo policial que tenemos, el alumbrado público esencial, y principalmente el gas. Solicitamos también el espacio verde que está atrás de la fábrica que fue usurpado. Solicitamos que eso sea devuelto como espacio verde para poder hacer una plaza en conmemoración de todo esto. Hugo, a ver, para repasar, digo una de las cuestiones que salta en este momento es que había gente que estaba trabajando aquí en reemplazo, reemplazando vidrios, poniendo puertas, poniendo persianas, que no lo va a hacer más mientras no les paguen. Mientras no les paguen. Ya así nos acaban de avisar eso. Entonces esto agrava mucho el panorama. Aparte de los daños, de los daños psicológicos y los daños que están saliendo ahora los enfermos, que están saliendo post-traumáticos. ¿En ese sentido han tenido algún tipo de apoyo? No, todavía ninguno. Hugo, lo interrumpo un segundo. Hernán, Daniel, hay otras circunstancias que son de verdad como para tener en cuenta. ¿Su nombre, señor? Pizarro, Carlos Pizarro. Carlos, usted tiene un par de talleres o depósitos cercanos a su vivienda. ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, mi casa está rodeada a un costado por un taller y en la parte del fondo por otro taller, otra industria a la que yo la he denunciado por años. ¿No ha tenido respuesta de la municipalidad? No he tenido respuesta. Y cuando fue el señor bombero, el comisario bombero, a verificar esos locales, yo lo entrevisté, le dije que cómo podía autorizar un taller en el medio de una manzana. Lo autorizaron. Lo autorizaron. Y no tienen salida de escape, están cerrados y en el medio de la manzana, como esta fábrica que explotó ahora. Y usted naturalmente teme por eso. Yo soy de Barrios, los paraísos, de la calle Cornelio Saavedra al 2500. Hay un pasaje y estamos bombardeados continuamente por los ruidos de esta gente. Le agradezco. Esa es la pintura que hizo Hugo, la pintura que hizo Carlos. Si ustedes me permiten, una última consecuencia en esta salida desde aquí de Alta Córdoba. ¿Su nombre? Daniel Ferreira. Daniel, ¿usted dónde trabaja o trabajaba? Góngora 923. Góngora 923, el taller de chapa y pintura que en algún momento pintamos nosotros el panorama que se había caído la mitad del techo sobre vehículos que estaban ahí. ¿Qué ha pasado con ustedes? Bueno, nosotros hoy recibimos un llamado del sindicato de la UOM porque nos notificamos que el dueño del taller el día de ayer nos dijo vamos a limpiar, mañana vamos a buscar un taller para irnos. Hoy después que limpiamos todo, sacamos las cosas, nos dijo muchachos, vamos a tal lado, nos cargó en la chata uno, otro fuimos en auto, un abogado y nos dijo ¿se renuncian o los echamos? Sesantías, ¿cuánto personal estaba ahí? No hay familia, no hay familia que del día a la noche se quedan sin el pan, como quien dice, sin laburo. Yo tengo un hijo descapacitado y tengo un nene de 3 años y muchos tienen familia y nene de meses. Supongo que esto lo van a reclamar en el Ministerio de Trabajo o ante autoridades de la provincia también. Sí, mira, yo le he mandado Twitter de las otras, no me contesto, le he mandado al Ministerio de Trabajo, no me contestaron. Hoy fue un Ministerio de Trabajo, el día de no sé qué, está cerrado y mañana iremos. De la UOM nos llamaron hoy, después que se habían enterado lo que nos habían echado, la propuesta es que renunciamos o lo echamos hoy. Ahí está más o menos el panorama que se está presentando. Es distinto, Carlos, el panorama a lo que uno hubiera esperado. Absolutamente variado, insistimos, la gente asegura que los trabajadores que están yendo a cada vivienda a reemplazar aberturas, no van a trabajar más mientras la provincia o la municipalidad no les abonen el trabajo que han hecho hasta ahora. Es increíble eso que estás comentando, Carlos. Por otro lado, la calidad de materiales. Se están quejando, hay gente que me decía recién, en una puerta, en una ventana, en una puerta-ventana tenía un vidrio de 6 milímetros, le ponen un vidrio de 3 milímetros porque dicen que es lo que tienen. Las consecuencias desde el punto de vista laboral para 9 trabajadores del taller de Góngora 923, más todas las consecuencias psicológicas, aquí no ha habido apoyatura psicológica, tal como se había prometido el mismo día de la desflagración a los minutos, a través del propio Canal 10. Bueno, ahora tenemos que decir entonces, Carlos, decimos entonces que a 5 días de la explosión estamos enterándonos de que los vecinos no van a aceptar los créditos, que quieren exención impositiva durante todo el año que viene, que los materiales no están siendo abonados a los proveedores y esto está generando este malestar, ¿no? Sí, además me están hablando quién es la persona amenazada. Perdón, por favor, un segundo más. ¿Qué le pasó, señora? Bueno, yo iba con mis dos hijos a buscar un inmobiliario que me dice que me van a alquilar la casa. ¿A buscar qué? Una casa para alquilar, que el gobierno se hace cargo, yo soy una de las dañadas, las principales, que está frente al galpón. ¿Y qué le pasó? Y en la calle León, Torre y Avellaneda apareció la que tiene la señora que está ahí, en la pelucería, y nos amenazaron. A mí, a mi hijo. ¿Nos amenazó con qué? ¿De qué manera? Diciéndome que yo andaba diciendo cosas, que los bomberos... Es cierto, los bomberos no pudieron entrar, porque entraron tampoco, los bomberos entraron hacia Avellaneda, no sé, que yo andaba diciendo, no sé, y si yo no puedo... Está bien. Entonces las amenazas que me... Diciendo tener cuidado, ¿qué significa? Ahí está. Este es el panorama que se está presentando, oscuro como se está poniendo el cielo para los vecinos de Alta Córdoba. Aquí sigue habiendo como el jueves en la noche, más preguntas que respuestas, Hernán. Bien, Carlos, excelente trabajo. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca, te quedás en el lugar, porque estamos esperando que venga algún funcionario y dé alguna explicación sobre el avance de todo esto, mientras la gente está realmente en una situación de suma indignación. Querían una respuesta urgente, imaginábamos un ejército de personas trabajando y parece que no es tan así. Mientras...